Cuando yo te miro Debe ser tu dulce boquita Pero no, pero no, pero no he podido Descifrar lo que necesitas Para que tu me des el besito Yo no pierdo la esperanza de que estés conmigo Y esa muchacha a mi me encanta Y solo quiero un besito Si me lo das te juro reina Que me cuadro contigo Y esa muchacha a mi me encanta Y solo quiero un besito Si me lo das te juro reina Que me cuadro contigo Si se llegan a meter contigo Yo me convierto en huracán No tengo que ver con ninguno Voy arrasando a los demás Y esa muchacha a mi me encanta Y solo quiero un besito Si me lo das te juro reina Que me cuadro contigo Y esa muchacha a mi me encanta Y solo quiero un besito Si me lo das te juro reina Que me cuadro contigo Y si me lo das Y si me lo das Yo me cuadro contigo Y ese huracán llega a Venezuela Con Jorge Medina Y José Hinto Maestre Juan Chao de Serra Álvaro Gámez Peñaranda Mario Bello Mario Bello En el diosco piterista Cascadita Ojo que viene el huracán El que se menda no responde Yo Juan Y esa muchacha a mi me encanta Y solo quiero un besito Si me lo das te juro reina Que me cuadro contigo Y esa muchacha a mi me encanta Y solo quiero un besito Si me lo das te juro reina Que me cuadro contigo Y si se llegan a meter contigo Yo me convierto en huracán No tengo que ver con ninguno Voy arrasando a los demás Y esa muchacha a mi me encanta Y solo quiero un besito Si me lo das te juro reina Que me cuadro contigo Y esa muchacha a mi me encanta Yo no quiero un besito Si me lo vas, te juro reina que me cuadro contigo Y si me lo vas, y si me lo vas, yo me cuadro contigo Y si me lo vas, y si me lo vas, yo me cuadro contigo ¡Juancho! ¿Será quien cae? ¡Cayó! ¡Cierto! ¡Yo coja! ¡El líder! ¡Suscríbete!